Si supieras chaparrita cuanto te amo Lo quieras, lo quieras Tras los cerros y arroyos He venido para verte, palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo yo viendo ¿Qué más puedo hacer por ti? ¡Los platillos! ¡Los platillos! El amor y el dinero El orgullo se vuelve nada ¡Los platillos! Sabiendo quién era yo, de mí tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, te aceptaste ser mi amor La banda de New York ¡Kerachi! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ALICE ¡Ahora, como se dice! A ver que se escuche más fuerte Para que quieres Esa, gracias Chaparrita todas las noches Te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor Pura tierra que le recorra Pura tierra que le recorra